Soy una chica normal con quien tú puedes contar Nadie detendrá a qué imposible El peligro es mi placer Si llamas tú bien sabes que yo llegaré Píscame cuando hay peligro Solo con mi nombre di Qué imposible Llama, grita si me necesitas Y al instante llegaré Si te hago falta, amigo Llama, grita si me necesitas Llama, grita si me necesitas No importa dónde, cuándo y qué Solo di mi nombre, llegaré No hay peligro, tú cuentas conmigo Solo mi nombre di Qué imposible Qué hay Llama, grita si me necesitas Así es